El alcalde de Jerez dijo en el año 1985, Pedro Pacheco, para más señas, que la justicia era un cachondeo. Y yo, muchos años después, ratifico lo que dijo el alcalde de Jerez de la frontera. La justicia, la administración de justicia, que es muy distinto a la justicia como valor superior, es un auténtico cachondeo y una auténtica tomadura de pelo en este estado de desecho llamado España. Digo esto, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, gracias por estar ahí una vez más, por vuestra fidelidad, por vuestro apoyo, por vuestro estar ahí permanente, haciendo que este canal, día a día, en estos últimos tiempos, se está viendo mucho, esté experimentando un crecimiento muy notorio. Gracias a todos de todo corazón. Sí, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, la justicia, la administración de justicia, lo que ellos llaman justicia, es un cachondeo. Y es un cachondeo por muchas razones. Pero una de ellas, que es en la que hoy voy a hacer un especial hincapié, es porque hasta la libertad se puede comprar. Estoy hablando de la libertad provisional. Estoy hablando de las fianzas que se depositan por parte de ciertos condenados que están en centros penitenciarios para comprar su libertad y salir de prisión. Recientemente tenemos un caso muy conocido, el del condenado por agresión sexual del señor Dani Alves, que al disponer de un millón de euros en concepto de fianza, para garantizar que no se va a fugar, que no va a ocultar pruebas, que va a ser en definitiva un buen muchacho, pues el juez ha determinado que pueda salir en libertad provisional. ¿Por qué ha depositado un millón de euros? Otros depositan cantidades inferiores, se les imponen fianzas por cuantías muy inferiores, porque esto está siempre en función de la naturaleza del delito cometido. Pero, ¿y si el condenado, en su caso, no puede satisfacer la fianza que el juez le ha impuesto? ¿Se tiene que quedar privado de libertad porque no dispone de recursos económicos para poder comprar su libertad? Estudié derecho hace muchos años. Nunca comprendí eso de la prisión eludible bajo fianza. Nunca lo entendí. Y además me planteo que en el peor de los casos, vamos a suponer que, bueno, siendo bienintencionado e interpretando adecuadamente, según el sistema, la norma, la norma impuesta en el Código Penal, pues esto pudiera tener lugar. Pero, ¿debería ser aplicable para todos los delitos? ¿Es lo mismo conceder la libertad eludible bajo fianza a un estafador? ¿A un ladrón de poca monta? ¿A alguien que ha hecho, pues, alguna cosa delictiva, efectivamente, pero tampoco de esos delitos que provocan alarma social? ¿Es lo mismo conceder la libertad bajo fianza a este tipo de delincuentes que a un agresor sexual como es este tío? Yo lo tengo muy claro. Para ciertos delitos entre los que están los de las agresiones sexuales, nunca jamás debería de concederse ningún tipo de fianza. No. Que cumplan su condena y que cuando con arreglo al artículo 505.4 de la ley de enjuiciamiento criminal se cumplan ciertas condiciones para que pueda salir en libertad provisional un condenado que se aplique. Pero nunca haciéndolo depender de que deposite o no deposite una fianza. Los que me seguís hace tiempo sabéis que hace ya unos años, como voluntario, estuve durante un año subiendo al centro penitenciario de Vía Nubla. Estuve con delincuentes relacionados todos ellos con el tráfico de drogas. Estoy convencido de que si el juez impusiera a cualquiera de ellos la posibilidad de salir bajo fianza del centro penitenciario, ninguno de ellos podría. ¿Se puede hablar en consecuencia de una justicia igual para todos? ¿No tenía razón Pedro Pacheco cuando hablaba de una justicia para ricos y de una justicia para pobres? Que se pueda comprar la libertad provisional a cambio de depositar una fianza con la que garantizar que el individuo condenado se va a personar y va a cumplir una serie de obligaciones impuestas por el Estado a través del juez? Es algo que a mí nunca me ha cabido en la cabeza. Nunca. En fin, queridos amigos, si además tenemos que según el artículo 21.5 del Código Penal, capítulo dedicado a las circunstancias atenuantes o mitigadoras de la responsabilidad criminal, resulta que la pena a imponer por el juez pudiera aminorarse si se cumpliera lo dispuesto en el punto 5 del artículo 21, que es ni más ni menos que la reparación del daño, estaremos hablando de tres cuartos de lo mismo. Resulta que aquel condenado que puede reparar el daño pagando, indemnizando con una cantidad de dinero a la víctima del delito perpetrado, verá cómo la pena que se le impone es menor que la que le correspondería si no hubiera reparado ese daño. Pero ¿y si el condenado no pudiera reparar ese daño por no disponer de recursos para hacerlo? ¿No estamos hablando, no estaríamos hablando igualmente de una justicia absolutamente desigual para unos y para otros? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Por qué no dejan ya de tomarnos el pelo, de contarnos películas, de decirnos que el código penal es igual para todo el mundo, que las penas son las mismas para cualquiera con independencia de los recursos de que disponga, que se dejen ya de fanfarronadas? No es cierto. No es cierto porque si uno de los bienes supremos, valores supremos como ese de la libertad, se puede también comprar, si se dispone de ciertas cantidades económicas, y si no que se lo digan al señor Dani Alves, un millón de euros. El juez tampoco se ha parado a preguntarse cómo ha podido hacerse con una cantidad de dinero tan importante. No importa. A la Administración de Justicia lo único que le basta es que le pongan encima de la mesa un dinero. No importa la procedencia ni cómo se haya conseguido. El señor Dani Alves parece que tuvo dificultades para hacerse con esa cantidad. Finalmente lo consiguió. ¿Cómo? No lo sabemos. Evidentemente nosotros tampoco somos arte ni parte en esta historia, pero el juez sí debería haber indagado a ver de dónde han provenido esos recursos. No vaya a ser que pudieran tener un origen sospechoso para salvaguardar y garantizar y comprar la libertad de un señor que no debería haber salido de la cárcel de momento, al no cumplirse las condiciones establecidas en la ley de juiciamiento criminal. Pero como este es un estado, como es, como este es un estado de desecho donde no hay ni siquiera igualdad de los ciudadanos ante la ley, nos encontramos con capítulos como este. Muy triste, pero muy cierto. Gracias, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, por haberme atendido una vez más. Salud y libertad para todos.